Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad federal y estatal en Michoacán derivó en la captura de un presunto hijo de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, dirigente de los Caballeros Templarios. Un presunto hijo no reconocido de Servando Gómez Martínez, La Tuta, fue detenido y recluido en el Cerezo David Franco Rodríguez de Morelia, porque según la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, participó en el secuestro de un empresario. Se trata de Luis Alfredo Aguilera Esquivel, de 23 años de edad, quien de acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, ejecutó el plagio de un productor de aguacate en los Reyes, Michoacán. El agricultor fue dejado en libertad, pero a cambio fue obligado a firmar un documento, un pagaré, mismo que debería liquidarse en el mes de junio del presente año. Sin embargo, al inicio de esta semana, el empresario recibió una llamada para exigirle un pago parcial. Fue el propio detenido quien dijo ser hijo de Servando Gómez y relató la relación sentimental entre su padre y su madre. Dentro de su declaración, hace el señalamiento de que quién es su mamá, narra la edad del papá, narra y su relación que ha venido teniendo con su padre. El responsable de Seguridad Pública en la entidad informó que luego de la detención de Luis Alfredo, se solicitó una orden de aprehensión contra Servando Gómez Latuta, líder de la organización delictiva conocida como Los Caballeros Templarios. Aguilar Esquivel fue detenido el pasado 3 de marzo y le aseguraron 30 envoltorios de droga sintética. Informó Miguel García Tinoco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!